Hoy es jueves 29 de abril, Día del Árbol, fecha para concientizar sobre la protección de las superficies arboladas. Les recuerdo que hoy salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 5, 6 y 7. Hoy se celebra el Día del Árbol en Colombia, recomendación que aceptó el Ministerio de Ambiente desde el año de 1971 por las Naciones Unidas. Hoy es importante resaltar que el municipio de Valledupar es uno de los paisajes más arbolizados de Colombia, pero tiene que corregir unos temas que han ido deteriorando el paisaje, como no seguir sembrando especies introducidas, organizar una oficina que se encargue del seguimiento, del control, de la orientación y brindar a la comunidad las orientaciones claras y precisas de qué especies se pueden plantar en cada sitio como política pública, para que podamos seguir conservando el paisaje y ser referente a nivel nacional. Además de eso, no se tiene esa prioridad en presupuesto, en organización, en personal idóneo que realice la actividad. Entonces es importante que empecemos con las entidades de competencia a determinar con importancia, con prioridad en sus programas de gobierno y en sus proyectos de desarrollo que el paisaje de Valledupar es un patrimonio ecológico y es una prioridad para el municipio, con un referente a nivel nacional. Hoy es el Día Nacional del Árbol, aunque muchos prefieren irse por las ramas y no dejan que la celebración eche raíces, hay quienes promueven el verde del arbolado en ciudades como Valledupar. Hoy estoy desde el Bosque de la Escuela Ambiental del Cesar, haciéndoles una gran invitación a que todos cuidemos nuestro bosque seco tropical nativo del departamento del Cesar. Hoy 29 de abril estamos celebrando el Día Nacional del Árbol, se celebra en Colombia esta fecha tan importante de un ser sintiente como el árbol, donde no solamente nos sirve como hábitat para los animales silvestres, sino también nos ayudan a mitigar los efectos del cambio climático y quiero hacerles una invitación a que reforestemos nuestros bosques, nuestra ciudad y nuestra ribera del río Guatapurí. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.